Música Apoyado los pies en el suelo, el paisaje no ofrece más límites que los que alcanza la vista. Desde el aire es un mar en calma de tierras infinitas de labrantío. Llanuras donde el trazado de caminos supone un desafío para el GPS, que puede ofrecer más de una opción y acabar en otro lugar al deseado. Altiplanicie típica de la meseta norte, a unos 984 metros sobre el nivel del mar, descendiendo ligeramente de sur a norte, desde la sierra de Ontalvilla hacia el río Duero. Es la comarca de Almazán en el sur de la provincia de Soria. Llanos abiertos y sierras de escaso relieve, colores ocres y pardos en un invierno de sequía. Sufren los campos, las semillas aún están ocultas bajo la tierra, esperando el maná de la lluvia que les permita germinar y convertirlos en un tapizado de cereales, oscilando sus penachos al viento. El pulso de esta comarca late en la villa de Almazán, localidad de encrucijadas en los anales de la historia. Esta zona fue frontera entre el mundo árabe y el cristiano, y después litigio entre los reinos de Aragón y Castilla. La población de este municipio se ha nutrido en gran parte de los habitantes de pueblos cercanos que han visto en él mayores posibilidades de trabajo y desarrollo vital, colaborando sin pretenderlo en el inevitable abandono de los pueblos de origen. Las comunicaciones por carreteras son excelentes. La A-15 y la N-111 permiten un rápido acceso a la capital, Soria, y otras ciudades próximas. Tiene sensaciones encontradas el viajero en su caminar por estas tierras vacías de fronteras naturales. Tan atractivas y a la vez tan hostiles para el visitante. Pueblos con su presencia silenciosa y discreta. Tractores que se mueven como insectos autónomos sobre los surcos ahora desparramados. Una fila de chopos marcan las lindes de un río o arroyo con un hilo de agua. Más allá, la torre de una iglesia, señal inequívoca de que allí hay un caserío. Un puñado de seres humanos en el anonimato de una España vacía que lucha por no caer en el olvido. Frechilla de Almazán, próxima cita, es un pueblo pequeño. Su presencia es sencilla y discreta, en mitad del páramo. El viajero atraviesa una estrecha y recta carretera. La apertura de bienvenida la realizan dos magníficas naves agrícolas, como un abrazo de prosperidad. Sin lugar a dudas, una contradicción a nada que se recorran unos cientos de metros. No hay muchas opciones desde donde comenzar la visita. El mejor lugar es su plaza mayor. Muy amplia, tal vez demasiado, para un pueblo que languidece con sus escasos habitantes. En esta plaza, además de encuentro vecinal y de otros festejos, coinciden casi todos los puntos de interés para el forastero. En un lateral, el edificio del ayuntamiento es de reciente construcción. Parece un chalecito sin grandes pretensiones, pero muy práctico. Al lado, un edificio impecable, en una sola planta, con sus rejas de forja siguiendo, tal vez, la tradición del pueblo. Es el centro social o teleclub. Este lugar, en tiempos granero, ha sido remodelado y se ha convertido en bar y centro de reunión de los vecinos, ya sea una comida o una celebración. Por ejemplo, durante la fiesta de San Blas en el mes de febrero, cuando hace mucho frío en la iglesia, tanto los fieles como el cura han decidido trasladar aquí todos los utensilios de la ceremonia y celebrarla de forma más acogedora. Al acabar, todo retorna al lugar que le corresponde. De todas formas, hay pocos curas y solo hay misa en Frechilla tres días al año. San Isidro, San Antonio y el ya dicho de San Blas. El parque que completa esta zona es pequeño, pero sin lugar a dudas, muy bien aprovechado. En él se puede descansar en uno de sus bancos, mientras se contemplan los caballos de la fuente, todo de piedra. También se puede realizar ejercicio en uno de esos aparatos tan frecuentes en los parques. Para los niños hay columpios y toboganes. Y por supuesto, plantas, algunos árboles y hasta un mínimo jardincillo. Parece la maqueta de un parque minimalista, dispuesto a ser instalado en un reducido espacio. No cabe duda que el protagonismo no solo de la Plaza Mayor, sino de todo el pueblo, corresponde a la iglesia de San Andrés. Dotada con ornamentos de diferentes estilos. Desde la cabecera tardorrománica, coronada por canecillos labrados con rostros y otras figuras, a la armadura mudéjar, además de algunos motivos renacentistas. El interior es de lo más acogedor. Un retablo mayor de estilo barroco, con la imagen de San Andrés. Varios retablos en los laterales. Algunos con el polvo del tiempo en sus maderas y cierto aroma de misterio. En primer plano, San Antonio de Padua, patrón de Frechilla, sostenido en sus andas. Y cuya fiesta se celebra el día 13 de junio, con el paseo del santo por las calles. El artesonado de su techo es uno de sus valores. La sencilla pila bautismal. Y una torre donde se mezclan algunos recientes arreglos, lo mismo que el tejado, con las grietas del tiempo. Las campanas como testigos. Una nube de soledad acompaña al viajero en su caminar por el pueblo. Con el ánimo de encontrar algún vecino, observa la quietud de ventanas y persianas. Nadie se asoma. Nadie en la puerta. De vez en cuando, el sonido ronco de algún tractor cruza las calles. Caminos que se pierden en la planicie. Atajos por donde se llegan los pueblos del entorno. Alpacas de paja como castillos. Más allá, las cruces desde donde se bendicen los campos. La tierra está seca. Los cielos se niegan a regar esos campos tan sedientos. Por los caminos de Frechilla y de Almazán, ha transcurrido históricamente la cañada real soriana oriental. Una de las cañadas más largas de todas las que cruzaron la geografía española, con 800 kilómetros. La cañada llegaba desde Almazán y continuaba por el pueblo hacia Sierra Ministra, en la llamada Ruta de la Trasumancia. El pueblo siempre ha estado en el área de influencia de Almazán, pues perteneció a la comunidad de Villa y Tierra de Almazán durante la Edad Media. Y al marquesado de Almazán, posteriormente. A la caída del antiguo régimen, la localidad se constituyó en municipio constitucional, conocido entonces como Frechilla, en la región de Castilla la Vieja, partido de Almazán. Que en el censo de 1842, contaba con 29 hogares y 112 vecinos. Frechilla ofrece unas calles desoladas. Casas que fueron hogares, con fuego en sus chimeneas, recuerdan al viajero su dignidad. En algunas se aprecian las rejas de buena forja. Hay casas nuevas, de buena prestancia. Otras parecen haber sido restauradas de manera muy sencilla. En otras, solo en los muros se mantienen a duras penas en pie. Llaman la atención las construcciones de tapial, que a pesar de su antigüedad, hoy se presentan como un logro ecologista. Este sistema consta de un muro macizo, fabricado con una mezcla de arcilla y arena apilada y prensada, a la que se le da forma usando lo que comúnmente se conoce como encofrado. Entre sus ventajas, está su capacidad aislante y térmica, su poco impacto ambiental y su resistencia al fuego. Por lo que podemos deducir, que en muchos casos, nuestros supuestos descubrimientos ya estaban inventados. Si el recibimiento en Frechilla lo realizaban dos grandes naves agrícolas, al viajero no deja de sorprenderle el contraste existente entre sus calles y viviendas, en su mayoría de humilde aspecto, con el empaque de las citadas naves, salpicadas por todo el municipio. Sin lugar a dudas, los frechillanos han resultado unos magníficos agricultores y le han sacado el mayor rendimiento a la tierra, por lo que se puede deducir que Frechilla tiene futuro. La báscula, donde en tiempos estuvo la fragua, está relacionada con la economía agrícola. No han conservado en el pueblo ninguna de esas reliquias que fueron un día imprescindibles para la vida cotidiana. Como el horno, la fragua o el caso del lavadero, con el azulejo de su atuaría en la puerta, ahora cerrado y convertido en almacén. No puede dejar de mencionar el viajero la enorme planta solar instalada poco antes de llegar al pueblo. Fuente importante de recursos económicos para el ayuntamiento. Tanto los paneles solares como los aerogeneradores forman parte del paisaje y de la economía en esta zona de la provincia de Soria. Frechilla no ofrece más alicientes en este invierno soleado y seco. Sin embargo, este municipio, a mediados del siglo XIX, adquirió mayor envergadura, pues incorporó los pueblos de La Miñosa y Torre Mediana. Y como es obligación y a la vez devoción del viajero, por uno de esos caminos polvorientos tan confusos a veces en el GPS, se dirige hacia la pedanía de Torre Mediana. Los datos de su ubicación al asumir su pertenencia al de Frechilla coinciden en su totalidad, es decir, su pertenencia a la Comunidad de Castilla y León, en la comarca de Almazán. Asimismo que a la caída del antiguo régimen, la localidad se constituyó en municipio constitucional en la región de Castilla la Vieja, partido de Almazán. Si en 2021 contaba con ocho habitantes censados, en el censo de 1842, Torre Mediana sumaba 16 hogares y 60 vecinos. Este es un pueblo que cambia su fisonomía, pues se ha pasado de calles planas como bandejas, a una pronunciada cuesta atravesada por la calle de Santa Elena. La llegada a Torre Mediana supone un soplo de expectación en el viajero. Una amplia esplanada tapizada de hierba se abre hacia un pueblo que asoma sus primeras casas. Varios árboles centenarios, de robusta apariencia, como clones de sí mismos, cobijan unos bancos de piedra que parecen guardias de seguridad en un paisaje sin enemigos. Un pequeño arroyo, con un prado detrás, proporciona un ambiente de tranquilidad y relajo. La espadaña de la iglesia de Santa Elena en lo más alto, receptora de curiosos y viajeros, imponente en la sencillez del entorno. Dos caminos o calles, uno hacia el caserío y otro, rodea al pueblo bajo la breve colina a un lado, y una fila de chopos hacia una fuente que se prolonga alargada en un pilón con tres vasos. Un banco con asiento de piedra al lado invita a sentarse por unos momentos y escuchar el breve chorro del agua. Parece ser que cuida mucho en el pueblo las áreas de descanso. Otro pequeño espacio frente a la iglesia, al comenzar la calle de Santa Elena, oculta entre varios árboles una fuente de piedra y una mesa con un juego de ajedrez. La iglesia de Santa Elena, sin duda, es el centro de atención y atracción del municipio, con su recia presencia. La patrona es la Virgen del Rosario, el día 7 de octubre. En las fiestas se celebran el primer sábado y domingo de octubre. Qué importante resulta para la supervivencia de un pueblo mantener sus fiestas y tradiciones, la misa, la procesión, el encuentro con los amigos. El viajero, no cabe duda, está agradablemente sorprendido. Torre Mediana ofrece un aspecto de lugar cuidado donde sus vecinos, aunque sean escasos, pueden vivir de forma muy agradable. ¿Cuánto le hubiera gustado al viajero encontrar alguien a quien preguntarle que le informe sobre sus casas, su forma de vida, pero no encuentra más que soledad? Torre Mediana es un remanso de paz. Desde un altozano se ven las entrañas de caminos que se pierden en el horizonte. A mitad de la calle hay una casa de piedra bien conservada, como si sus propietarios quisieran dejar una impronta de preocupación y futuro. También hay otras bien arregladas, sin alardes, pero con la conciencia tranquila, porque aún se mantienen erguidas. Rincones recogidos, que parecen bien cuidados. En otras, da la impresión de que sus cimientos y muros luchan por la supervivencia. Se resisten a un porvenir que se presenta a nada al agüeño. Pero son muchas, demasiadas las casas y corrales en ruinas. O las grietas de una vida pasada, a la vista del forastero. Junto a la casa de piedra hay un pequeño y extraño parque. El observador duda si se encuentra ante una exposición de modernidad o si algún desalmado ha arrojado allí algunos utensilios que ya no le servían. Algo parecido a un arado, un bidón, una rueda, varias plantas y árboles algo abandonados. Campos con suaves ondulaciones. En la cima de una suave loma, las cruces, desde donde se bendicen los campos durante la fiesta de la Cruz de Mayo, el día 3 de este mes, con el propósito de conseguir buenos cultivos. Un arroyo seco, por un costado del pueblo. Al final de Torre Mediana, algunas naves habilitadas. El sonido de las ovejas y los únicos seres vivos que dan la bienvenida al viajero. Varios enormes perros, guardianes de su rebaño. A pesar de su desconfianza inicial, pronto manifiestan su alegría por la aparición de ese desconocido tan curioso. Después de algún ladrido como aviso, pronto se unen al cortejo y le acompañan con paciencia. No puede evitar el viajero una cierta zozobra por un pueblo que acaba de conocer y que desearía poder volver dentro de muchos años y encontrar que los escombros se han convertido en sólidos muros. Un pueblo más, en ese mar interior de abantonos y olvidos. Sus casas son humildes, pero desprenden dignidad. Seguro que los veranos se llena de gentes que retoman el humo de sus chimeneas y los recuerdos de la infancia. Otro de los pueblos que han sumado su historia frechilla de almazán, como ya se dijo, es La Miñosa. Pero este caserío sí que está despoblado. El viajero considera que sus restos y la historia de los que allí vivieron bien merece un capítulo especial, una visita más detenida y un paseo por su memoria. La jornada tiene su punto final con una agradable conversación con el alcalde de Frechilla y sus dos pedanías, José Javier Borjabaz. Muchos años en el ayuntamiento como concejal y las tres últimas legislaturas como primer edil le proporcionan un amplio conocimiento de la vida y circunstancias de su pueblo. José Javier enseña unas fotos de esas que sólo se revisan en noches de nostalgia. Lugares y gentes que formaron parte de Frechilla de Almazán. El sol se va apagando. Perdida toda esperanza por encontrar algún vecino, sólo queda la despedida. El silencio es su patrimonio más apreciado. El viajero continúa su camino. El electron. El ámbio móvil. El icono. El icono. El color.